A unos días de que inicie de manera formal el periodo vacacional de verano 2024, Taxco ha tenido presencia de turismo nacional principalmente en sus calles. La plaza aborda que es el lugar donde se concentran los visitantes apenas se alcanza a notar la llegada de los paseantes, quienes algunos han iniciado sus vacaciones adelantadas. Aunque no hay una alta afluencia de paseantes, el termómetro comienza a subir ligeramente por lo que la ocupación hotelera ha mejorado lentamente al llegar el sábado a 27% y este domingo arriba de 40%. Sin embargo, los grupos que visitan por días a Taxco también se han visto y eso muestra que el destino podría elevar Super Nocta en el próximo fin de semana cuando arranquen las vacaciones de manera oficial. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.